o o o o chingan como chingan plebes a la verga hijo de su reputisima madre plebes dijo su pinche chingada vergas madres a la verga triple hijo de puta cabron Lista, ya saque todas las cosas que tenia que decirse y tengo de todo que nada quiero ver que sientes eres tu wey echemela están pa acá perro yo tengo que ir a su interesa tapped a la perra la perra era el miedo eso era el miedo al principio a la ver no seas puto no, yo no puedo ah, verga el paseadero le dio vuelta y media no, yo no, yo no ya, ya, no, no puedo velar ya, ya, no, ni te ves, ni te ves no te estás viendo, espera listo, ya te veo Dios mío, esto es mal ay, no veo, no veo ya, ya, se siente wey, este pez está demasiado nervioso voy a la verga déjame me relajo afloja la mano afloja la mano que pendejo luego van con su patrón en Mexivergas sí, es cierto vayan en twitter y díganle a Mexivergas que es puto ele, Mexivergas agalo o búsquenlo en twitch es un wey como de 16 visitas no, no es cierto Mexivergas cualquier cosa es parecida a la realidad no, no es cierto, no tardas para que digas que no me he hecho para atrás chinga tu madre te va a matar agáchate júrame, 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 júrame júrame viene hacia ti, viene hacia ti mamu salele, salele salele, salele matala, matalo júrame, júrame, júrame júrame, júrame, júrame ¡me mamaste! jajaja jaja jaja ¿de quién me hablan? yo no sé jaja 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 para desmovedes jajaja 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 Guitar es algo. Es la guitarra. Es la guitarra de Lolo